De los caballitos que trajo tu tío, ninguno me gusta solo aquel tío, hazte para acá, hazte para allá, este caballito no lo muerto yo. Ay barreño sí, ay barreño no, ay barreño dueño de mi corazón, tírame una lima, tírame un limón, tírame las llaves de tu corazón, ay barreño sí, ay barreño no, ay barreño dueño de mi corazón. Papelete china, papeles morados, qué trabajo tienen los enamorados Pasan en la puerta con la boca abierta, mostrándole a todos los dientes pelados Hay barreño sí, hay barreño no, hay barreño dueño de mi corazón Por aquí pasó un lechero, con su pantalita bronce Ya a todos le va diciendo, muchachos ya son las once Por aquí pasó un lechero, con su pantalita plata Ya a todos le va diciendo, esta leche a mí me mata Por aquí pasó un conejo, con el sombrero en la mano Y nunca quiso aprenderse, es que el barrio de la región Por aquí pasó un conejo, con el sombrero en la mano Y nunca quiso aprenderse, es que el barrio de la región Gracias por ver el video Gracias por ver el video.